Probablemente es el combate más importante de mi carrera, por el marco, por el rival y por el sitio donde vamos a combatir, que el Madison es, creo que es de los lugares míticos por excelencia, ¿no? Se puede decir que sí, probablemente es el combate más importante de toda mi carrera. El triunfo mío voy a ganar, estoy completamente seguro que voy a ganar porque estoy tan decidido como lo hago siempre, con muchísima más motivación que nunca antes y como digo siempre, yo cuando estoy muy motivado soy un tipo muy complicado arriba del ring, muy complicado y me voy a dejar la vida entera y un poco más. Creo que las claves van a estar solamente en el trabajo que voy a hacer, ¿no? Ya llevo siete semanas encima, si bien, como se está comentando, mi pierna, mi rodilla no está al 100%, no está al 100%, pero tampoco hace falta que esté al 100%. Voy a estar perfecto el día 7 de junio y todo el trabajo que voy a hacer de aquí, más lo que traigo, más la semana, más las siete que traigo encima, van a hacer que el resultado sea el esperado por el equipo mío y por mí. Para enfrentarme a Cotto llevo no un año, sino un año y medio sin correr, pero lo puedo asegurar que voy a estar más rápido, fuerte y potente que nunca y que ese día, por encima de todo, la motivación, el 7 de junio, va a dejar en claro que estoy en el mejor de los niveles. Se va a ver, como dijo mi entrenador Gaby Sarmiento, como dice Pablo Sarmiento también, mi entrenador, como dicen los dos, como decimos los tres cuando nos sentamos y charlamos de combate. Van a ver al mejor Sergio Martínez, que pueden haber visto jamás, pero ya estoy impecable, ya estoy, vamos, ya estoy listo para no quedar a Cotto.